Hola, soy Diego, portero-lorense y vamos aquí a presentaros un poco a la plantilla del primer equipo. ¿El más puntual del equipo? Esa me la voy a atribuir a mí. ¿El menos puntual? El menos puntual puede ser Juanma. ¿El más presumido? Pancho Cotos. ¿Quién tarda más en la ducha? Bruno Pascua. ¿Y el más supersticioso? Esa creo que yo también, un poquito. ¿El más quejica? Yago Bezeiro. ¿El más picado? De paz. ¿El más alegre? El más alegre... Fuentes, Martín Fuentes. ¿El más empanado? El más empanado y aguito. ¿El más bromista? Tomás Avelleira. ¿El más serio aquí de Lorenzo? El más serio Pablo Pérez. ¿El más agarrado? El más agarrado Germán, que a ver, aún estamos esperando que nos invite a una cena.